Música Música Muy buenos días mis amados leones y leonas de Rema y Remanente, Bokertof para todos. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yashua Hamashiach Ben David. Que el Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su infinita misericordia y que eleve su rostro hacia ti y te dé su paz. Amén, ve, amén. Aleluya, Barujú. Bienvenidos mis amados hermanos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torah Emet. Quien les habla a su amigo, su hermano, su servidor, el roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Antes de retomar la enseñanza quiero pues recordar este llamado que ayer les hice por orden de mi padre a todos aquellos hombres y mujeres que así lo sientan en su corazón. Bueno, les pido que sigan mi cuenta de Instagram, una de mis cuentas porque hay dos, la del profeta Boanerges y la del roe Jofre. Pero específicamente, pueden seguir las que ustedes, si las quieren seguir todas, bueno, Baruj Hashem. Pero les pido por favor que me apoyen con esto. Es necesario elevar ese número en estos próximos días. Necesitamos que nos apoyen con eso. Si usted tiene red social Instagram, por favor busque allí la cuenta arroba roe Jofre Granadillo, Jofre con J y con doble F, roe Jofre Granadillo. Y siga esa cuenta por favor. Esto no tiene nada que ver con que yo quiero tener muchos seguidores. Esto no tiene nada que ver con que yo me quiero hacer famoso. Nada de eso, hermano. Usted sabe muy bien por qué estoy yo aquí. Entonces, otro tema. En los próximos días, les anuncio esto. Estén muy pendientes, mis amados hermanos. Atención a todo el ejército. Libertador de rema y remanente. Hombres y mujeres. Jóvenes, ancianos. Estén muy pendientes, muy apercibidos. Porque el eterno está dando instrucciones precisas que van a marcar el rumbo de lo que va a ser nuestra función en los montes. Cuando hablo de montes, hablo de reinos. Aleluya. Ustedes saben muy bien que el eterno lo ha venido diciendo. Yo voy a entregarle el mando a mis hijos. Cuando llegue la hora, yo voy a anunciar lo que el eterno ha dicho. El eterno va a dar una instrucción y nosotros como siervos inútiles, como sus hijos, como los seguidores del camino, discípulos de Yahshua, Mashiach, Ben David y fieles a la palabra del eterno, estamos en el deber. Y estamos en el compromiso de cumplir, amados hermanos, con lo que el eterno nos está ordenando. Esto es algo muy tremendo. Yo les pido, por favor, que desde ya comiencen a orar. Aun cuando ustedes todavía no tienen la palabra que el eterno ya me dio, estoy esperando que él me diga el momento exacto para yo dar esa instrucción que él nos está dando. Como ejército, como familia, como sus hijos, como el remanente escogido de él, ustedes comiencen a orar desde hoy. Porque muchísimos de ustedes van a recibir por adelantado la revelación que yo he recibido. Porque la bendición entra por la cabeza, baja por la barba, cae en las vestiduras. Entonces, escúchenme lo que les digo. Y por favor, sigan esta instrucción. Porque viene de parte del eterno. Comiencen a orar, Señor. Sabemos que viene algo. Sabemos que tú vas a hacer una jugada maestra, como todas las jugadas que tú haces. ¿Cómo nos van a poner a nosotros en eminencia? Cómo nos van a levantar, cómo nos van a exaltar, cómo nos van a entregar este estado para que nosotros podamos hacer aquí la maqueta que debemos mostrarle, no solamente a esta nación, sino a toda América. De cómo un pueblo puede cambiar radicalmente si ese pueblo está gobernado por los hijos del eterno, con la sagrada Torah grabada en el corazón. Lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos, es que el eterno en los próximos días va a dar una instrucción que va a marcar un antes y un después en este estado a partir de que eso se dé. Pero es el eterno quien lo va a hacer, no son los hombres, no es el profeta, no es Rema, no, 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 es Él el que lo va a hacer. Pero por eso Él da instrucciones, para que nosotros sigamos esas instrucciones y colaboremos con el plan que Él tiene. Muchos no vamos a entenderlo. Muchos, a muchos no nos va a cuadrar. No se preocupen, eso es normal. Porque los caminos del eterno son muchísimo más altos que los de nosotros. Nosotros vemos lo de afuera, pero Él ve los corazones, Él pesa los corazones y Él sabe cómo, cuándo, dónde, para qué, cómo, por qué va a usar a alguien. Y nosotros, repito, tenemos el compromiso con el eterno de obedecerle. Si es que de verdad somos sus hijos, si es que de verdad tenemos Torah, si es que de verdad queremos llegar a la meta de esta carrera, que es la corona de la vida eterna, nosotros tenemos que aceptar y tenemos que obedecer la dirección, la instrucción que el eterno nos dé. Porque en base a eso es que Él va a hacer lo que va a hacer. Recuerde que usted y yo hacemos lo natural. Nosotros hacemos lo, bueno, lo que humanamente podemos hacer. Pero todo lo sobrenatural, todo lo imposible, todo lo increíble, lo hace Él. Siempre y cuando nosotros hagamos la parte que nos corresponde a nosotros. Así que, preparados todos, comiencen de una vez a orar a partir de hoy, en este glorioso Shabbat que estamos esperando, a la caída del sol de hoy, clamen al Eterno, mis amados hermanos y hermanas, para que el Eterno les vaya adelantando. Yo sé que muchos ya tienen la revelación y saben a qué me estoy refiriendo. Pero mi padre va a hacer una jugada maestra aquí en Carabobo, para darle un giro al rumbo que lleva este estado específicamente. Porque este es el estado primicia. Este es el estado que le va a demostrar a Venezuela y al mundo entero, cómo es que el Eterno Jodhéibahé funciona. Y de aquí va a salir la luz. Carabobo se va a convertir en el faro piloto que va a darle rumbo a esta nación y a este continente. Y usted y yo, mis amados hermanos, formamos parte del equipo. Que nadie crea que el censo se olvidó. Por algo mi padre mandó a hacer ese censo. Y ahí está el primer lote de los hombres y mujeres que van a comenzar a trabajar para la transformación absoluta de este estado. Así que, apercibidos espiritualmente, orando, clamando, intercediendo, porque dentro de pocos días, el Eterno me va a dar la autorización y yo voy a zumbar eso. Y en ese momento, todos tienen que recibir esa instrucción. Por eso les pido que oren desde hoy, para que cuando la reciban, no les caiga como un balde de agua fría. Si no que digan, estaba esperando esa instrucción. Y aunque no me parece, aunque no me cuadra, aunque no me gusta, pues, si eso es lo que el Eterno está ordenando por la boca del profeta, entonces yo tengo que serle fiel a mi padre. Porque la otra opción es serle infiel. Esto es algo muy tremendo, amados. Y yo cuento con ustedes, porque por algo mi padre los tiene a ustedes ahí, escuchando esto que estoy diciendo, de parte de él. Usted no vino, a usted lo trajeron a esta casa. Y repito, aunque no nos cuadre, no importa. Sépalo, que lo que viene del Eterno al humano jamás le va a cuadrar. Jamás. Porque el Eterno no trabaja como trabajamos nosotros. El Eterno ve el pasado, el presente y el porvenir en el mismo plano. Bueno, nosotros nos sujetamos a él y esa es la garantía, mi hermano querido, que nosotros vamos a salir con la bandera del Roja Kodesh levantada en triunfo y en victoria. Esa es la garantía. Si nosotros lo hacemos como a nosotros nos parece, olvídelo. Pero si lo hacemos como él nos dice, aunque no entendamos, prepárese para una gran victoria. Así que dicho esto, mis amados hermanos, vamos a retomar la enseñanza. Quedamos en Matijá, capítulo 13. Usted lo conoció como Mateo. Estamos decodificando el código real hebreo. El propio Yahshua HaMashiach nos está enseñando en este tiempo la verdad de estos escritos. La verdad de lo que ocurrió. Y nos está enseñando también lo que le añadieron y lo que le quitaron. Y con esa decodificación de esos códigos es que nosotros estamos ahora entendiendo que fue lo que ocurrió con la vida y obra de nuestro Ribi Yahshua. Ben Yosef y posteriormente Yahshua. Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim. Este capítulo 13 de Matijá, antes de comenzar, debo decirle que nosotros podemos ver en el Tanaj, en Primera de Reyes, capítulo 12, allí del verso 25 al 33. Yo siempre recomiendo que lean esos dos libros, esos dos escritos. Es un solo libro, pero lo dividieron en dos. Que es Melahín Aleph y Melahín Bet. O sea, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Es muy importante porque hay ahí mucha información valiosa para entender cómo y por qué fue que Israel cayó donde cayó. Y se dividió. Pero ahí podemos nosotros ver, en Primera de Reyes, capítulo 12, los pecados que cometió aquel hombre llamado Yeroboam. Que fue el fundador del Reino del Norte. El fundador del Reino de Samaria. El Reino de la Casa de Israel. Él fue el líder de ese grupo de diez tribus que se fueron, abandonaron Yerusalayim, abandonaron a Roboam, el hijo de Sholmó Melech, y se fueron a el norte. Y se instalaron allá en Samaria. Podemos ver allí los pecados de Yeroboam, que eran tan predominantes, repito, en el Reino del Norte, en la Casa de Israel. Estoy hablando del año 721 antes del nacimiento de Yahshua Ben Yosef. De manera idéntica, si usted lo ve proféticamente, se va a percatar en su espíritu que, de manera idéntica a lo que ocurrió con Yeroboam y con la Casa de Israel, lo vemos que ocurre en esta entidad separada de sus raíces hebreas, conocida como la Iglesia Cristiana o el Cristianismo. Entonces Matiyaj, capítulo 13, que ya lo vamos a ver, incluye, mis amados hermanos, siete parábolas que enseñó nuestro Reino de Yahshua Ben Yosef acerca precisamente de la levadura total del Reino, tal y como evolucionaría en el porvenir con esta entidad separada de su raíz hebrea, llamada la Iglesia Cristiana. Lamentablemente, y debo decirlo, esta manifestación espiritual tiene que ver con el Ruach de Yeroboam. Ruach de idolatría, de rebeldía, de espaldas a la palabra del Eterno. Y esto es una señal indicativa, mis amados hermanos, de que la gran mayoría, la gran mayoría de los hermanos cristianos son, de hecho, parte integral del remanente escogido y redimido de la casa de Yosef. Ruach, usted me está diciendo que allá, en la Iglesia evangélica y católica, la gran mayoría son de aquí. Claro, pero ¿de dónde venimos tú y yo? Nosotros también estábamos allá. Muchos están saliendo, Baruch Hashem Adonai. ¿Por qué? Porque están recibiendo la revelación de Yahshua. Y está trayéndolos, está trayendo a sus ovejas a comer el mejor pasto que puede existir en esta tierra de los viviendos. Pero, repito, la mayoría aún se mantiene allá. Y muchos de ellos en una necedad porque no quieren dejar sus costumbres paganas, porque no quieren abandonar sus tradiciones paganas, porque simple y llanamente se sienten cómodos. Y, como siempre, el jazatán, si el cochino está prohibido comerlo, bueno, esa es la carne que tiene que ponerle más sabor, mi hermano. Caramba, porque si el cochino fuera maluco nadie lo comiera. Pero entonces, usted pasa por allá, por un lugar donde hay unos asaderos de carne, y usted ve los perniles ahí guindando y todo el mundo se para, pues no aguantan la tentación. Lo mismo pasa con este, digamos, remanente redimido que todavía está secuestrado allá. Le agarraron el gusto y se acostumbraron. Y nosotros no podemos juzgarlos y no podemos condenarlos, porque es a cada uno quien trae, el Eterno quien lo trae, para hacer salvo. Pero aquí, en este capítulo 13, vamos a ver cuál es el pensamiento de nuestro Ribi Yashua. Dice, aquel mismo día, Yashua salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Hablando, por supuesto, como ya usted sabe, él estaba en una casa, estaba predicando la palabra. Llegaron Miriam con sus hermanos de sangre, hijos de su papá Joseph y de su mamá Miriam. Y ese mismo día, él salió de esa casa y se sentó a la orilla. Estamos hablando del lago Kineret, que usted conoce como el Mar de Galilea. Pero se reunió una gran multitud alrededor de él. Tanta que subió a un bote y se sentó mientras la gente se quedó en la orilla. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Me llama la atención que, por supuesto, en ese tiempo no había tarimas, pero en el lugar donde estaba era una planicie. No había, digamos, una loma donde él pudiera subirse. Entonces, optó por subirse en un pequeño bote y, alejándose un poco de la orilla, pues consiguió el lugar indicado para poder hablarles a todos, desde el agua. Pero no les habló de la manera cotidiana. Les habló en parábolas. Y mire lo que dijo. Un campesino salió a sembrar sus semillas. Y al sembrar, algunas semillas cayeron junto al camino. Y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre partes rocosas, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto, porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol, quemó las plantas, ya jóvenes. Y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra. Y dieron buena cosecha. Cien veces. Setenta veces o treinta veces de lo que se había sembrado. Los que tienen oídos, que oigan. Después, los talmidín, los discípulos, se acercaron a Yahshua, Ben-Yosef, y le preguntaron. ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? Y respondió. Y respondió. A ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yosha y Bajé. Pero a ellos no les ha sido dado. Ay, ay, ay. Por eso es que nosotros no podemos culpar a nadie porque no se les revele esto, mi hermano. Mira, que es increíble, que es algo que, bueno, a uno se asombra, pero el mismo Ribi nos lo está enseñando. A ustedes se les ha dado a conocer los secretos del Malhut Hashem, pero a ellos no les ha sido dado. Porque al que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Ve la diferencia entre oír y escuchar, entre mirar y ver. El que mira es el que ve con atención, es el que ve con interés, es el que ve enfocado en lo que se le está diciendo. Y el que escucha es el que oye con interés y se enfoca en lo que se le está diciendo. Y de esa manera pueden tener revelación. Hay una gran diferencia en eso. Si tú estudias y meditas constantemente en la Sagrada Escritura y eres obediente a ella y la recibes con gozo y con alegría y con temor del Eterno dices, Padre, ayúdame, porque yo necesito vivir por tu instrucción. Entonces, el Eterno, yo dejé y bajé, te va a dar un don y te va a, a través de tu temor y a través del deseo de tu alma y de tu corazón, Él te va a dar a ti revelación, te va a dar sabiduría, te va a aclarar todo lo que tú hoy no ves. Te va a revelar lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Por eso la palabra nos dice, pide y te será dado. Pero, repito, no a cualquiera, solo a aquellos que con hambre, con sed, en Ruach y en Emet, anhelan desesperadamente el conocimiento de la palabra para vivirla, no para manipularla, no para buscar dinero, no para hacer mi plan personal, no. No, si me entiendes, claro, tenemos que pedir, pero tenemos que saber pedir, porque si usted le dice al Eterno, yo sería feliz si tuviera un Mercedes Benz convertible parado en la puerta de mi casa, usted puede, podrá entender, ¿no? Yo me imagino la cara de mi padre, pero si tú no estudias, si tú no eres obediente, si tú no estás dispuesto a morir a todo, si tú no estás dispuesto a comprometerte con el Eterno, si tú no estás dispuesto, como decimos en Venezuela, a echarle pichón hasta la muerte y muerte en el madero, lo poco que sabías, lo poco que pudiste aprender, lo vas a ir perdiendo poco a poco. Por eso hay tantos hombres y mujeres predicando mentiras, inventando cualquier cosa, porque ya la palabra no se les revela. Y repiten y repiten lo mismo, hoy predica de fe, la semana que viene predica de prosperidad, pero nunca predica de bitul, nunca predica de teshuvah, nunca predica de la desobediencia de los hombres con respecto a la Torah. Todo lo contrario. Y por eso es que están hoy predicando mentiras, es que están muchos sentados enfrente de ellos, escuchando las mentiras y creyéndolas. El que tenga más temor de mí, dice el Eterno, a ese le voy a dar mucho más. Pero el que no tenga temor de mí, aún lo poquito que tiene, se lo quitaré, y se lo daré al que tiene más. No tiene que ver nada con dinero, no tiene que ver nada con riquezas materiales, tiene que ver con salvación y vida eterna. Después los talmidim se acercaron a Yahshua. Ah, no, perdón. Quedé, ok, quedé en el verso 13. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Verso 14. Esto es, en ellos se cumple la profecía de Yesayá. Cita nuestro Ribi Yahshua al profeta Isaías una vez más. Isaías, capítulo 6, versos 9 y 10. Hay conexión absoluta, mi hermano. Porque lo que Yahshua estaba predicando era la sagrada Torah. Era el Tanaj hebreo. Yahshua citaba a los profetas, citaba a los salmos, citaba a los proverbios, citaba a todos los primeros de reyes, segunda de reyes, jueces, se iba para Debarim, iba para Bershit, venía para Shemot. Eso era lo que predicaba. Mira lo que dice, verso 15. Por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos, como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones. Y hacer Teshuvah, para que yo, Yod-Hei-Bahei, los pueda sanar. Ay, dígame si no tiene poder esta palabra. Esta cita del Tanaj hebreo, mis amados hermanos, confirma de manera clara y contundente. Lo que los versos 10, 11, 12 y 13 dicen. No abren sus ojos, no abren sus oídos. Y por supuesto su corazón permanece como una roca ígnea, entumecido, endurecido. Se convierte en un corazón de piedra. Eso es lo que está confirmando el Ribi. Ey, y está usando el Tanaj. Está citando a Yesayah Anabí, verso 16. Le está hablando a Sustalmidín. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos. Escúchame bien, rema y remanente, que estás ahora, en este momento, recibiendo el poder de esta palabra. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos, porque ellos ven, y sus oídos, porque ellos oyen. De cierto, de cierto, les digo, que les aseguro que muchos profetas y muchos sadikim quisieron haber visto esto que ustedes están viendo hoy. Y no lo vieron, quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo, y no lo oyeron. Ay, 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 ayúdame, Padre mío. Nuestro Ribi Yashua Ben Yosef está afirmando, mi amado hermano, mi amada hermana, hoy, que los ojos y oídos que ven y oyen y entienden su misión en esta tierra de lo viviente, como aspirante en este momento, era aspirante a Mashiach de Israel y de toda la humanidad. Si ustedes, mi amado hermano, están afirmando, afirma, que los ojos y oídos que hoy ven y oyen y entienden la misión de Rema, la misión del profeta Boanerges Ben Yosef, serán bendecidos grandemente sobre todos los demás. Porque era la restauración individual, tal cual como es ahorita, pero también estaba hablando de una restauración nacional del pueblo de Israel, que tanto esperaba ese pueblo sufrido, pero que estaba inmerso en la religión del judaísmo. Lo mismo que está pasando aquí en Venezuela. El Ribi hoy, Yahshua, Melech Hamashiah, está diciendo, voy a restaurarlo a cada uno de ustedes por individual. ¿Por qué? Porque los voy a usar para restaurar y para crear lo que voy a crear aquí en esta nación, con ustedes. Era muy esperada la redención de Israel, es verdad. Estaban siendo sometidos por los romanos, había un clamor. Sí, pero estaban en el judaísmo, estaban mal direccionada esa emuná. Estaban esperando, pero ellos no habían visto a los hombres kadoshim. Me refiero a los profetas, a los hombres verdaderamente temerosos del Eterno y obedientes del Eterno, de la antigüedad. Y entonces él les dice, mira, ni aún ellos, ellos quisieron ver lo que ustedes están viendo, pero no pudieron. Ellos quisieron oír lo que ustedes están oyendo, pero no pudieron oírlo. Verso 18, escuchen pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Esto va con nosotros directamente, mi amado hermano, porque somos tú y yo los que estamos sembrando esta semilla. Esto es algo profético, apocalíptico y tremendo. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno, viene el jazatán, viene el pecado y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Viene la duda, viene ese demonio tan horrible y le dice, mira, usted ponga a estar creyéndole los cuentos al loco de la radio, que vas a terminar guindado en un mecán, le roba su bendición, le roba la gloria al eterno en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú te pierdas. Verso 20, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo aceptan inmediatamente con alegría. Sí, yo sabía que había algo más. Esta es la verdad. Este es el camino de la salvación verdadera. Verso 21, pero no tienen raíz en ellos. No se mantienen firmes. Apenas surgen pruebas o persecución por causa del mensaje, apenas comienza la familia a decirle al loco, te fanatizaste, te olvidaste loco, te desviaste, Cristo es el que salva, raca raca, se van apartando rápidamente. Y dejan, abandonan el camino de la vida. Verso 22, la semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas, así que no produjo nada. Las mortificaciones, el trabajo, las responsabilidades, los negocios. Yo no puedo estar todos los días escuchando a ese hombre hablando, yo no puedo estar escuchando esos audios tan largos, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo que estar pendiente de mi empresa, de mi finca, de mis cosas, porque si no trabajo, no como, no produce nada. Verso 23, sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende. Esa persona seguramente dará buen fruto. 100, 60, 30 veces más de lo que sembró. Rue, ¿me puede explicar un poquito esa parte? Porque a mí nunca me explicaron bien eso. Mi amado, el mensaje, la semilla que nosotros estamos sembrando es Yod-Hei-Bahei. Es la Sagrada Torá Emet. Esa es la semilla. Ese es el mensaje. Cuando él dice, escucha el mensaje, es la Torá. Recibes el mensaje. Yahshua, que es la Torá viva, que es el tabernáculo viviente donde está guardado el pacto eterno de Yod-Hei-Bahei con los terrícolas. En un corazón dispuesto, en un corazón contrito, humillado, temeroso, un corazón que dice, no, 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 esta sí es la verdad, aquí está la verdad, producirá muchísimo fruto. De otra forma diferente, perderás la palabra, perderás a Yahshua y perderás la salvación de Yod-Hei-Bahei. Y esto es la confirmación, agárrese, mi hermano Cristian, esta es la confirmación de que la salvación sí se pierde, de que la oración de fe no salva a nadie. Esta es la confirmación de que tenemos que batallar todos los días, todos los días, todas las noches y todas las madrugadas por nuestra salvación. La pregunta es, ¿cuál de estos tipos de semillas o cuál de estos tipos de casos es el tuyo? Esa es la pregunta que nos está haciendo hoy el propio Yahshua. Verso 24, Yahshua les contó otra parábola. El Malhut Hashem, es decir, el reino de Yod-Hei-Bahei, es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto es tremendo, amado, porque está predicando desde el reino. Es el punto número uno, la prioridad uno de su mensaje. Dice, pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró mala hierba, o sea, cizaña. Déjeme decirle que en hebreo, son una hierba de centeno venenosa, que se parece mucho al trigo. Es lo que usted conoce como cizaña, la hierba de centeno. Se parece mucho al trigo, pero cuando van creciendo, se van comenzando a ver las diferencias. Y llega un momento en que aparecen las espigas. Y por supuesto, bueno, en hebreo se entiende sonin ser no una planta diferente al trigo, sino una desgeneración de él, una degeneración del trigo. O sea que en algún momento pudo haber sido trigo, pero se degeneró, terminó en cizaña. A la luz de este hecho, cuando el pueblo de Israel se separa de Yod-Hei-Bahei, en el Tanaj repetidamente la describe con una palabra relacionada con la palabra sonin. Sonin. ¿Sabe cuál es? Soná. ¿Sabe qué es soná? Prostituta. Entonces, este entendimiento de sonin, esta degeneración del trigo que se transforma en esta hierba mala de centeno y que de paso es venenosa, tiene implicaciones para poder entender esta parábola. No le vaya a preguntar esto a un pastor evangélico, mi hermano, porque lo va a dejar bailando como un trompo y eso está prohibido por la Torá. No le pregunte porque no va a saber discernir eso. Más bien, ore para que se le revele la palabra a ese pastor. Continúo. Verso 25, termina. Entre el trigo y después se retiró. Es decir, pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Se acrecieron juntas. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al dueño, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Bueno, es que la cizaña no la siembra el dueño de la viña. La cizaña la siembra el enemigo. Si tú sembraste buenas semillas, ¿de dónde salió esta mala hierba? Él respondió, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Y él les dijo, no. Porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Ay, ay, ay. Entonces mandaré a los que recogen, a que recojan la cosecha. Que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla. Y después guarden el trigo en mi granero. ¿Quién es el dueño de la finca? ¿Y quién es el dueño de la tierra? ¿Y quién es el dueño de todo? Mis amados hermanos, les tengo una noticia. Que a lo mejor a muchos les va a caer como un balde de agua fría. Espero que usted no sea uno de esos. Esta parábola nos confirma, nos enseña, nos ratifica, mi hermano querido, que no existe ningún rapto. Ese falso teologúmeno romano que habla de un rapto que los van a raptar en el aire y se los van a llevar. Eso es totalmente falso, hermano. Y esta parábola es la confirmación definitiva de lo que yo le estoy diciendo de parte del Eterno. ¿Sabe por qué? Porque primero se recoge la mala hierba, no el trigo. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? El Rivi dijo, bueno, esto es lo que va a pasar. Voy a mandar a los trabajadores a que primero recojan la hierba mala, la cizaña venenosa, los transgresores de la Torá, los que no hicieron pacto conmigo, los que negaron mi nombre, Kadosh, los que predicaron que la Torá estaba abolida y que yo no era Yahshua, Hamashiach, sino Jesucristo. Esos son los primeros. Y no van a ser arrebatados en el cielo, no, 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 no. Van a ser amarrados y van a ser echados al fuego eterno. Y luego de eso se recoge el buen trigo, es decir, los hijos y las hijas obedientes de Yod-Hei-Bahei, los que estudiaron, enseñaron y vivieron por la sagrada instrucción del Eterno. Y a esos, a esos no los voy a echar en el fuego, no, a esos los voy a llevar guardaditos al granero de mi Padre. ¿Se sabe cuál es el granero del Eterno? El Malhut, el reino eterno de los cielos. ¿Te das cuenta? La mentira que nos metieron. ¿Cuál rapto? ¿Dónde está eso? Van a ser arrebatados en el aire. Perdónenme, mi hermano querido. No siga creyendo en esos cuentos de Mel Gibson y Hollywood. Ore para que el Eterno le revele más acerca de esto. Ore. Ese es mi consejo. Verso 31. Yahshua les dijo otra parábola. El reino de Yod-Hei-Bahei es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, se hace mayor que todas las plantas del jardín. Y llega a ser un árbol, tanto así que las aves que vuelan alrededor vienen y hacen nidos en sus ramas. Ay, Roy, esta parábola sí es verdad que yo nunca la entendí, Roy. Pues, mire, esto a mí me pasa. Y yo decía, amén, pero ¿qué? Y el pastor decía, ¿entendieron? ¡Claro! ¡Amén! Pero yo nunca entendí. Bueno, ya le voy a decir. De parte de mi amado Rivi Yashua, mientras más tú cuidas el reino del Eterno, con tu obediencia, con tu disciplina, con tu sujeción a la palabra, con el bitul diariamente, con el techubá todos los días, más crece ese reino dentro de ti. Las aves del cielo, los paganos, la iglesia, los hermanitos cristianos, los hermanitos religiosos andan revoloteando, y revolotean, y revolotean, y hacen un nidito en un árbol. ¿Para qué, Roy? Para prostituirlo con su odio al Mashiach verdadero y a la Sagrada Torá. Esos son los religiosos que quieren defender el paganismo moderno, que quieren defender todas las marramuncias que le metió el Papa Gregorio a ese candelario que le metieron a ustedes. Y a mí también me lo habían metido. Celebrándole fiesta a la santería más grande que haya podido inventar el hombre. Los egipcios se quedaron en pañales al lado de los romanos. Hermano querido, la Virgen de la Arepa, la Virgen del Tronco, la Virgen del Río, la Virgen del Cielo, la Virgen del Agua, la Virgen del Sol, la Virgen de Acá, la Virgen de las Cuatro Tuzas. No, mi hermano, esto es tremendo. Maldicen a diario, al Eterno, a su amado hijo Yashua Mashiach y a la Sagrada Torá. También tiene la interpretación, debo decirlo, de que Israel ha crecido mucho desde sus principios, allá cuando Yaakov, cuando Yitzhak, cuando Abraham. Pero las dos casas, escúcheme bien, las dos están llenas de levadura. Y esa levadura la representan precisamente los religiosos, los pájaros que están volando, revoloteando sobre ella. No, estoy hablando de Israel, estoy hablando del judaísmo, estoy hablando de los rabinos, estoy hablando de todo eso. Y estoy hablando también del Vaticano y de toda la iglesia evangélica. Religión. Por eso es que nunca debemos decir que debemos leudar con la levadura del reino. Por favor, mi amado, la levadura no es del reino, la levadura es de la religión. Verso 33, también les contó, además, la gente como que decía, otra, otra, otra parábola. El Malhut Hashem está en el barque, ahí está en el botecito, en la orilla, ahí, en el agua. Hablando con voz de trueno, el reino de Yod-Hei-Bahei es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina. No es que el reino es una levadura, es semejante. Escucha el ejemplo. Tomó, una mujer tomó un poquito de levadura y lo mezcló con tres medidas de harina. Después esperó hasta que toda la masa fue leudada. La levadura, mi amado hermano, siempre, cada vez que usted escuche esa palabra o la encuentre en la Sagrada Escritura, siempre es usada como pecado, siempre. Pero en este caso específico de esta parábola, el Ribi la está usando, digamos, en el sentido de enfocar el crecimiento, el crecimiento de la masa. Por el efecto de la levadura, se refiere al pan, a la masa para hacer el pan. Escúchame bien, todas estas cosas, Yahshua contó a la gente por medio de parábolas. En verdad, no dijo nada sin usar parábolas. Esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Bueno, en este caso, es un salmista. En Tejilim, Sefer Tejilim, que usted conoció como Salmos, capítulo 78, verso 2, que dice, Abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde Bereshit. Desde el principio, desde la creación del universo, Salmos 78, verso 2. Entonces, como lo he dicho y lo repito y lo recalco, si tú tienes a Yahshua, si tú tienes la revelación de Yahshua, y obedeces, te sujetas a la instrucción y obedeces con gozo y con alegría los diez mandamientos que el Eterno le dio a Moshe y que nuestro Ribi Yahshua nos resumió en dos para ponernos la cosa más fácil, entonces tú vas a entender y se te va a revelar claramente que es lo que está oculto dentro de estos mensajes dichos en parábolas. Si no, olvídelo hermano, porque el que da la revelación es el Eterno a través del Ruach de Mashiach, Yahshua ben David. Verso 36, estoy cerrando. Entonces Yahshua dejó a la multitud y entró en la casa, en la misma casa donde estaba, volvió a entrar. Ahora, sus tal Midim se le acercaron y dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas en el campo. Y entonces les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben Adán, el hijo del hombre, el hombre, 100% hombre. El campo es el mundo, la buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino y las malas hierbas son las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la mala hierba es Hasatán. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los malajim. Tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin del mundo. Estamos hablando del 2030, mi hermano. Que nadie crea que esto es dentro de mil años. Faltan menos de nueve años para que esto ocurra. Fin del mundo no quiere decir que el planeta va a explotar. Fin del mundo es el fin de la guerra entre el bien y el mal. Ahora escuche bien, verso 40. Tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin del mundo. Verso 41. El Ben Adán enviará a sus malajim a recoger y desechar de su reino todas las cosas que ofenden. Es decir, los apóstatas, los antisemitas, los anti-Mashiach, los que tienen el Ruach de Yeroboán, los que tienen ese Ruach maligno anti-Torá y anti-Yashua-Mashiach. Y dice, como para confirmar, y a los que rechazan la Sagrada Torá. Ahora, cuando usted lee esto, vuelve nuevamente el verso 40 que dice, tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin del mundo. Eso recalca una vez más, mi amado hermano, que no hay ningún rapto. El rapto no existe, porque esto es lo que sucederá en el fin del mundo, en el fin de este sistema de pecado en el cual viven los terrícolas. Y si la buena hierba, es decir, los obedientes que estudian, enseñan y viven la Sagrada Torá, y que siguen la huella y el ejemplo de su maestro Yashua-Mashiach, ven David, son recogidos últimos aquí en la tierra. ¿Dónde dicen? Ya va, espérate. No saquen la lengua todavía. En el verso 43, que no he llegado, pero usted va a ver que, sí, definitivamente, los escogidos, el remanente, va a ser recogido después que se arranque y se queme la cizaña. Yo me pregunto cómo es posible o cómo es que no están paseando por las nubes. Él no habla de eso. Él no habla de eso. Ahora mire lo que dice, el verso 42. Y los echarán en el ardiente horno. Esos son los apóstatas, esos son los enemigos del Eterno, donde la gente se lamentará y rechinarán los dientes. Está hablando de las tinieblas de afuera. Entonces los justos brillarán como la lumbrera mayor en el reino de su padre. Los que tienen oídos, que oigan. Ese es el verso 43. ¿Te das cuenta? Ahí está. No es que vamos a andar por ahí paseando en las nubes. Miren lo que dice. Verso 44. El reino de Yod-Hei-Bajei es semejante a un tesoro escondido. Otra parábola. Es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró, lo escondió de nuevo y después con mucha alegría fue. Vendió todo lo que tenía y compró el campo. El campo donde él había enterrado el tesoro. Miren hermano. Si tu tesoro es material. Tu lugar es el Geinom. Porque tu corazón está donde está tu tesoro. Es decir, si tu corazón está en las riquezas materiales del mundo, tu corazón está con el Hasatán. Y el lugar del Hasatán, usted sabe cuál es. Pero si su corazón, que es lo más importante para el Eterno. Por eso nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y él está comparando el reino del Eterno con un tesoro escondido en un campo. Usted tiene que entender que ese campo es el reino del Eterno y ese tesoro es su corazón. Entonces, ¿qué dice el Eterno? El hombre fue y compró, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Cuál campo? El reino del Eterno. ¿Por qué? Porque ahí estaba el tesoro. ¿Cuál es el tesoro del Eterno? La Torah. La palabra. Esa es la mayor riqueza. Por eso, Sholomó Melech escribió que la sabiduría es más valiosa que todas las piedras preciosas del mundo. Pero no la sabiduría del hombre, la sabiduría de la palabra del Eterno. Verso 45. También el reino de Jehová Hei es como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una perla de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quién es ese comerciante que andaba buscando perlas finas? ¿Acaso no es nuestro amado Yashua Hamashia, que encontró una perla? Perdón, nuestro amado Jehová Hei, que encontró una perla, una sola, de mucho valor. Dice, también sucede que el reino de Jehová Hei, las perlas somos tú y yo. Nosotros representamos perlas para el Eterno. La perla más valiosa, por supuesto, es Yashua, que es el Goel. Pero la palabra, la revelación de la palabra, también es un tesoro invaluable para el Eterno. Entonces, por eso dice, no le eches las perlas a los cochinos. Cuidado, porque el cochino se va a devolver y te va a atacar y te va a matar. Por esa perla que le estás echando. Por eso las revelaciones del Eterno, mi amado hermano, tienen que ser administradas con criterio de reino. No con criterio de humanos. Porque si no, cometen el error más grave que se comete en Roma, es que transforman la palabra del Eterno en un instrumento para manipular gente. Y entonces después, cuando viene alguien a esta palabra que todavía tiene el corazoncito, o parte de su corazón en Roma, entonces pretende agarrar aquí la revelación y llevarla para Roma. Y decir, mira, Dios me habló y tengo esta revelación. Y zumba, bueno, ahí le está echando perla a los cochinos. ¿Qué cree usted que le van a hacer en esa iglesia? ¿Le van a hacer una fiesta? También sucede que el reino de Yod-Hei-Bahey es como la red que se tiró al lago y recogió toda clase de peces. Cuando estaba llena, los pescadores la sacaron a la orilla y se sentaron a recoger el pescado bueno en canastas. Pero el malo lo tiraron fuera. Pero Roy, ¿cómo es? Yo nunca entendí eso. ¿Cuál es el pescado bueno y cuál es el pescado malo? Bueno, muy sencillo, mi amado hermano. Como en los versos anteriores, los malos son escogidos primero y echados fuera al fuego del Eterno. Es decir, es la tercera confirmación con esta parábola, es la tercera confirmación de que rapto no hay. Esto es falso de toda falsedad. Dice, así también sucederá, escuche, al cerrar esta época. Los malajim saldrán adelante para separar a los que no guardan la Torá de los justos que sí la guardan. Y echarán a los que no guardan la Torá en el ardiente horno. Donde se lamentarán y rechinarán los dientes. Te das cuenta, por cuarta vez, otro verso que utilizan para la leyenda del rapto en Roma. Una leyenda milenaria. Esto nos enseña una vez más que el separar a los justos, el separar a los que estudian, enseñan y vivieron por su Sagrada Torá, que han sido salvos de los impíos, separarlos de la cizaña de los que declararon la Torá abolida y predicaron la palabra de hechicería de Roma y que están perdidos, no tendrá lugar antes de la gran tribulación, sino al final de ella. Según las escrituras, mis amados hermanos, no es que yo lo esté inventando, pero según las escrituras, tanto el trigo como la cizaña crecerán juntos hasta el final, hasta la época de la segunda venida de Yahshua, 2030, Yom Teruah, y primero se atará la mala hierba. Nosotros no vamos a estar en el cielo, no vamos a andar paseando por el centro comercial de las nubes, nosotros vamos a estar aquí en esta tierra, pero vamos a estar guardados, y esa gran tribulación y ese plagueros a nosotros no nos va a llegar. No nos va a llegar, va a pasar igual como pasó con su pueblo que lo guardó en Egipto. El plaguero estaba cayendo sobre la cabeza pelona de Ramsés primero y todos los hijos del Eterno estaban guardados. Ellos no sufrieron, los justos me refiero. Hubo mucho hebreo que sí murió por las plagas, porque su corazón se volcó a la idolatría y se entregó a ese paganismo. Entonces ya sabemos esto, porque está aquí escrito. ¿Entienden? La teoría del rapto, que dice que viene un rapto anterior a la tribulación, enseña que primero se recoge el trigo y después al final se recoge la cizaña y se quema. Pero eso es una gran mentira, hermano, porque eso no es lo que dice aquí. Aquí dice lo contrario. Que deje lo que crezcan juntos. Que cuando llegue el momento de la cosecha, apártame para acá estos y apártame para acá estos. Trigo y cizaña. Primero, recógeme la cizaña, me la amarras y me la tiras al fuego. Primero. Eso está clarito ahí como sopa de hospital. Nadie lo puede engañar con eso. Nadie. Primero se recoge el trigo y después se reúnen las cizañas. Primero se quema la paja de Roma y de todas las religiones y después se guarda el trigo en el granero del eterno. Nosotros vamos al Shabbat milenial a ser preparados en ese granero para entregarnos al final de ese milenio número 7 que es el que le da cumplimiento al tiempo final. Entonces, esto es tremendo, mi hermano. Yo no sé usted, pero yo no tengo apuro. No tengo ningún apuro. Estamos tranquilitos. Cuando Israel iba en el desierto rumbo a Canaán y de repente el eterno, bueno, ya usted conoce la historia. 40 años dando vuelta en Kadesh Barnea. ¿Para qué? Para que antes de cosechar el trigo que iba a pasar a la tierra prometida tenía que morir la cizaña. La generación adulta, adultera, perdón, la generación incrédula, la generación de la shonjará, de regilú, de rebeldía, de dura serviz. Eso es esto también. No es al revés. No es al revés. Verso 51 ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Se pregunta Joshua, Epa, ¿entendieron algo de lo que les dije? Sí, respondieron ellos y entonces les dijo, entonces, todo maestro de la Torah, quien ha sido hecho un talmid para el reino de Yod-Hei-Bajei es como el dueño de una casa que saca de su almacén ambas cosas, nuevas y viejas. Aquí te está diciendo el Ribi, mi amado hermano, mi amada hermana, aquí nos está diciendo lo que tenemos que hacer, bueno, todos aquellos que estudiamos, enseñamos y vivimos Torah, que venga al reino de Yod-Hei-Bajei, todo aquel hombre o mujer que se declara seguidor talmid de Yahshua y vivificador de la Sagrada Torah. Sacar las buenas y maravillosas cosas de la Sagrada Torah y del Bri-Hadashah y del Tanaj hebreo completo y predicarlas, enseñarlas y vivirlas. Otros no son del reino de Yod-Hei-Bajei, está muy claro, el que lo haga es del reino, el que no lo haga no es del reino, puede ser el apóstol multimillonario, dueño de todo, nada, olvídelo, olvídelo, va a ser quemado como cizaña. 53, verso 53, cuando Yahshua terminó de contar estas parábolas se fue y se dirigió a su pueblo natal, es decir, Nexaret, perdón, Bethlehem, entonces empezó a enseñar en la sinagoga una forma que los asombraba, así que preguntaron, bueno, sí, esto es en Nexaret, pero ese no es el pueblo natal de él, ahí fue donde él se crió pero él no nació ahí, entonces, en una forma que los asombraba, predicaba, así que preguntaron, ¿de dónde viene toda la sabiduría y los milagros de este? escuche esta pregunta, ¿no es este el hijo de Joseph el carpintero? Esto es una alusión muy importante, muy importante, ¿por qué Robert? Porque dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Perdóname, este carpintero no es uno que estaba fabricando cocinas empotradas o estaba fabricando muebles en Magdaleno, no, 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 trabajando en los dos palos que nosotros vemos en Ezequiel, capítulo 37, mi hermano querido, uniendo las dos casas de Israel, Efrayim y Yaudá en una mano, tal como lo profetizó el Eterno por la boca de Jezequiel a Nabi, que usted conoció como el profeta Ezequiel, capítulo 37, toma un palo, pon ahí Yaudá, toma otro, pon ahí Efrayim, ahora únelo en tu mano, porque un solo palo haré con ellos en tu mano, evidentemente no era en la mano del profeta Ezequiel, es una profecía mesiánica que está anunciando que va a venir uno que va a unir las dos casas, ¿te das cuenta la profundidad de eso? Cualquiera lo lee, le pasa por encima, no sabe, y de paso esta expresión nos da otra confirmación más de que allí todos sabían de que él era hijo biológico de Yosef, porque si no aquí dijera no es este el hijastro bastardo del carpintero, no dice, dice el hijo y luego dice no se llama su madre Miriam, no se llaman sus hermanos Yaacov, Yosef, Simeón y Yaudá, bueno, que yo no sé, ahí nunca aparecen los nombres de los hermanos de, pero perdóname, aquí están, los hermanos de sangre, los hermanos de hijo de papá y mamá, Yacov, que después le cambiaron el nombre, le pusieron Santiago, Yosef, Shimeón, Yaudá, ay, yo no sabía que el maestro tenía un hermano llamado Judas, tenía un hermano llamado Judas, hermano, y usted en su Biblia tiene una carta que ese Yaudá escribió y sus hermanas porque también también tenía hermanas, no están todas ellas con nosotros, fíjate tú en la sinagoga donde todo el mundo sabía quién era esta gente, Yashua tenía cuatro hermanos varones y por lo menos, por lo menos, tenía tres hermanas hembras, ¿por qué usted dice eso? porque hubieran dicho y sus dos hermanas pero no dice y sus dos hermanas dice y sus hermanas no están todas ellas con nosotros como mínimo eran tres porque si no dijera y sus dos hermanas dice y sus hermanas Rambarro no serán cosas suyas hermano escúcheme escúcheme ¿por qué le digo esto? porque Roma dice y afirma que esta gente eran primos de él ¿por qué? porque necesitan sustentar bíblicamente la doctrina satánica de la inmaculada concepción porque ellos afirman que María ese digamos esa alusión que ellos hacen a a la reina del cielo ella parió el niño y quedó virgen es decir lo parió por el ombligo o le hicieron cesárea cosa que es falsa ella fue virgen en la concepción durante el parto y después del parto y la gente se lo cree pero esta mujer tuvo cinco varones y por lo mínimo tres hembras estamos hablando de ocho partos quiere que le diga algo más pregúntele a su médico cuando lo vea si es verdad lo que yo le estoy diciendo una mujer es virgen hasta que pare después que pare se graduó pero hasta que no para se muere virgen por eso que usted ve mujeres que pasan años solas tal vez se divorciaron del marido o enviudaron y cuando se vuelven a casar y vuelven a tener relaciones hermano eso está cerrado y les duele igual porque porque no ha parido pero después que pare sí porque se ensancha el canal allá los que crean en maría la virgen pero en el caso de miriam de la tribu de levi la madre de joshua ben yosef y esposa de josef ben yacob no es así dice el verso 57 perdón vamos a leer el 56 nuevamente y sus hermanas no están todas con nosotros así que de dónde saca él todo esto o sea perdóname quién ungió a este tipo cuál es tu cobertura de qué academia eres tú del judaísmo quién es tu rabino qué es esto verso 57 y se sentían ofendidos por él pero joshua les dijo en el único lugar que la gente no respeta un profeta verdadero es en su pueblo natal y en su propia casa te da cuenta porque yo tengo tanta chale te da cuenta porque cuando mis hermanos me preguntan dónde está el carnet de la confraternidad loco tú no perteneces a ningún ministerio reconocido usurpador te da cuenta hermanito porque un profeta verdadero de Yodhé y Bajé en su propia casa en su propia ciudad en su propio estado en su propia familia no es no es reconocido verso 58 entonces hizo pocos milagros allí porque aquella gente no tenía confianza en él no podían creer de paso de Nexaret si Nexaret es una ciudad prácticamente gentilizada eso es puro Goyim la Galilea tan loco quién es este tipo que maestro el tipo sabe pero de dónde salió de qué de qué escuela rabínica de qué escuela academia universidad teológica viene no de de la manga de coleo de aquí de San Joaquín cómo no chiste un loco es imposible cómo que la manga de coleo ah quiere decir que entonces los coleadores no tienen derecho a salvarse no mi hermano claro que sí esto está disponible para todos esto no es para un grupito nada más el cogollito de ahí de la organización religiosa olvídelo hermano está más pelado que una yuca esto no es así por eso el ribi dice saben algo los milagros que mi padre ha hecho aquí son pocos pero me acaba de dar una orden sal de aquí sal de aquí aquí no voy a usarte con mucho poder te voy a usar afuera así que tengamos Shalem porque si a un profeta del eterno el más poderoso de todos los que han venido a la tierra de los vivientes no lo reconocieron en su propio pueblo que no me reconozcan a mí mi hermano pero más bien es un honor pero todo lo que el eterno dice por la boca del profeta debe cumplirse y aún aquellos que hoy no creen rechazan el mensaje y todo mañana creerán porque van a ver con sus propios ojos de lo vil y menospreciado de de la ruina de lo ruin quise decir del lodo cenagoso de la letrina espiritual levanta nuestro padre Yodhé Bajé a uno para avergonzar a los sabios no de la universidad teológica de londres no del harvard no de no perdóname mi hermano de tal loco para ver allá está montado en un caballo agárramelo ahí agárra eso vayan ustedes dedo y me lo agarran y me lo traen este es el que voy a arreglar pero si este es un loco señor este hombre está pero esto está perdido ya eso se acabó ese es el que voy a usar ese piezo de loco es el que voy a usar señor pero agarra este mira este es este es phd en teología no ese no me sirve pero mira este más grande catire mira mira el cuerpo mira la pinta de profeta que tiene ese no me sirve es este porque de lo vil y menospreciado ese perro sarnoso a ese es el que voy a usar pero primero lo voy a pasar por un proceso por un proceso de siete años de candela de siete años de fuego de siete años de leones y después que salga de ese hueco ayayay lo voy a poner a su juzgar lo voy a poner a mayordomear para que él enseñe a este pueblo para que él guíe a este pueblo al mismo lugar donde yo lo llevé a él y entonces sabrán que yo soy Yod Hei Bajai su elogio que nadie crea mi amado hermano mi amada hermana que esto no se va a cumplir porque esto es del eterno esto no es del profeta Buanerges esto es del eterno y el que lo va a ejecutar es el propio Yashua Melech Hamashiah Ben David Ben Elohim y usted y yo tenemos el inmerecido privilegio de estar ahí con él para ayudarlo para estar alineados con él como él está alineado con nuestro padre le parece poco eso por eso es que todo el mundo alerta todo el ejército libertador de las naciones de Apocalipsis 21 rema y remanente el ejército de la casa de Israel que está levantando el eterno atentos cuando el eterno dé la orden mi amado hermano mi amada hermana nosotros tenemos que decir amén inmediatamente accionar si nosotros lo hacemos a él va a hacer lo que él solo él puede hacer un una manifestación de gloria y de poder y de majestad nunca antes visto y es aquí en Carabobo oren para que el eterno les vaya adelantando algo si es su voluntad yo espero la luz verde en lo que me dé luz verde les digo que es lo que el eterno ha ordenado y cuando esa luz verde me me la dé y yo diga eso de parte de él todos tenemos que alinearnos y seguir obedientemente la instrucción que el eterno nos va a dar para que podamos vencer amados ya vencimos en el espíritu falta en la materia y esa victoria viene por esa obediencia por esa obediencia si desobedecemos no hay victoria pero si obedecemos escriba lo que vamos a levantar la bandera del Ruach Akodesh de Yodhsev les amo y les bendigo y los invito esta noche para que sigamos con este con esta enseñanza tan poderosa de las leyes de la Shonjara básico es crucial tenemos que tener la revelación de esas leyes para aprender a hablar bien y así vivir bien los espero a las 8 de la noche y mañana por supuesto a las 10 de la mañana estaré aquí nuevamente si el eterno nos lo permite para compartir con ustedes o seguir avanzando en esta poderosísima serie llamada la revelación de Yahshua estamos muy cerca mis amados hermanos muy cerca yo sé que muchos de ustedes lo sienten estamos muy cerca el eterno no nos va a dejar todo el tiempo metidos en esta cueva no nos va a dejar no lo hizo con el primer David con el segundo tampoco lo va a hacer y ustedes están ahí porque él los trajo yo cuento con ustedes porque solo no podría yo cuento con ustedes les amo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua HaMashiach Ben David Shabbat Shalem mis amados hermanos por adelantado para todos ustedes les amo y les bendigo y les bendigo y les bendigo Gracias por ver el video.